Elecciones 2024. La democracia es el reto. Bueno y regresamos con temas del proceso electoral que se está realizando a nivel nacional, a nivel estatal y por supuesto en los 46 municipios del estado de Guanajuato. Yo le recuerdo que en la próxima elección a celebrarse el 2 de junio habremos de elegir a presidente de la república, a senadores, en este caso son dos por Guanajuato, a diputados federales que son 15 en el territorio guanajuatense y por supuesto diputados locales, presidentes municipales. Así es que es una elección concurrente y usted tendrá la mejor decisión. Por eso revise bien lo que le ofrecen, lo que le dicen y si ya no le gusta el partido pero le llama la atención la persona, bueno pues es ahí donde hay que emitir el voto. Así es que reflexione bien acerca de lo que va a ser el próximo 2 de junio. Esa es la invitación que nosotros en Al Filo de la Noticia le hacemos. Y vamos precisamente con lo que hizo la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo. Se reunió el día de ayer con representantes de la Cámara de la Industria de la Construcción. Ahí les dijo que la visión de su gobierno será conectar la zona urbana, las zonas urbanas y las comunidades, generar infraestructura hídrica, mejorar la movilidad, reactivar la economía con obras generadoras de empleos y renovar el sistema estatal carretero. La banderada del PAN PRI-PRD ofreció su compromiso de cercanía con las y los constructores de Guanajuato, priorizado que el beneficio se quede en el Estado. Reflejándose en el bienestar de sus familias, más adelante indicó que frente a lo que se ha vivido en Guanajuato en los últimos años, en lo que no ha habido inversión federal para la infraestructura, el Estado tiene que reactivar la economía a través de obras, infraestructura, por ello como parte de la propuesta a favor de la industria de la construcción en todo el Estado, Libia implementará un fondo de coinversión Estado-Municipio para generar obras. Para que vivan mejor, necesitamos apostarle a la movilidad, a que tengamos espacios, por supuesto, la construcción de puentes, de espacios que nos permitan conectar las zonas urbanas, las ciudades, las comunidades, obras importantes, ya les hablaba en materia hídrica, que tendremos que estar construyendo en esta administración, y que lo que esperamos es, por supuesto, que esas obras estén en las empresas guanajuatenses, que no solamente porque son guanajuatenses, sino porque son empresas que le han apostado a Guanajuato, que le invierten, que los recursos se quedan en el Estado, que pagan mano de obra también, en muchas ocasiones, aquí mismo del Estado, y que también tenemos modernización de nuestra infraestructura. Estamos considerando dentro de este plan estratégico la modernización de los sistemas carreteros Silao, San Felipe, Villa de Reyes, Dolores, San Luis de la Paz, León, Manuel Doblado, Salamanca, Valle de Santiago, Uriangato, Salvatierra, Argyuriria, que también es un proyecto importante, Acámbaro, Jerecuaro, Coroneo, la San José Iturbide, el tramo que va de la carretera federal 57, que también es un tema muy importante para nosotros, que podamos ir generando también proyectos que nos permiten ir impulsando una movilidad mucho más ordenada. Y por el otro lado, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato, Alma Eduviges Alcaraz Hernández, reforzará su plan de gobierno con las propuestas recibidas de parte de los integrantes del Observatorio Ciudadano Integral de Celaya. Dijo, la única manera de cambiar las condiciones del Estado y de Celaya es modificando este modelo fallido, así lo señala la candidata, este modelo económico y de seguridad que tenemos. La banderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia presentó a miembros del Observatorio y empresarios el proyecto que pondrá en marcha al llegar a la gubernatura, entre los cuales destacó su estrategia de seguridad pública en coordinación con el gobierno federal. Adelantó que habrá de crear una policía de investigación e incorporará a 12 mil elementos de seguridad pública en el Estado y además se comprometió a gobernar con la austeridad republicana. Alcaraz Hernández mencionó que Celaya se ha convertido en un caldo de cultivo donde los jóvenes terminan siendo educados por las redes sociales y reclutados por el crimen organizado. Porque sigue habiendo carencias y esas carencias y todo eso que ya platicábamos no es otra cosa más que un caldo de cultivo para que la violencia esté en el nivel que está. O sea, nuestros jóvenes terminan creciendo solos. Las redes sociales terminan siendo adoctrinados a veces por el crimen organizado, cooptados por el crimen organizado, cada vez es más fácil y más rápido encontrar, por desgracia, jóvenes posencapuchados que van, le arrebatan la vida a alguien en una moto, se desaparecen, nunca hay líneas de investigación, nunca se investigan, nunca se sabe nada. Y ahí está el caso de nuestra querida compañera Berta Gisela Gaita. Desde el momento no hay nada absolutamente en tema de justicia. Está el caso de nuestra querida amiga Paula Quevedo Arriaga, que también le quitaron la vida por estar en el momento equivocado con la persona equivocada, en el lugar equivocado, porque no iban por ella, se no se sabe. Es lo más que se ha sabido de secar. Entonces, eso es lo que se vive en el Estado. Nosotros queremos cambiar la realidad del Estado. Bueno, y en otra información, comentarles que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato a la presidencia municipal de Silao, Melanie Murillo Chávez, en conferencia de prensa, habló sobre el eje Silao Transparente y Participativo, donde anunció que cambiará de frente a los casos de corrupción que se vienen arrastrando en la administración, y que habrá también manotazo duro para encontrar, o también contra quienes haya indicios y se les compruebe lo que están haciendo mal. La candidata a la presidencia municipal por la coalición PAN-PRI-PRD recalcó que nadie estará por encima de la ley y que se va a generar toda una agenda de actividad encaminada a prevenir y también erradicar malas prácticas con la evaluación pública y constante de gabinete. Reiteró que cualquier acto fuera del marco normativo será sancionado con todo el peso de la ley. Y también anunció la creación del primer cabildo infantil en Silao para promover la participación desde la infancia. Y vamos a otro asunto porque, mire, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del sistema penitenciario estatal, colaboró ampliamente con el Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato. Todo esto para realizar lo que es la modalidad de voto anticipado para personas privadas legalmente en la libertad. Ya le habíamos adelantado hace unos días de aquellos centros penitenciarios donde se haría la votación precisamente adelantada. Con esta jornada electoral de votación anticipada en el sistema penitenciario de Guanajuato, se dio cumplimiento al convenio de colaboración suscrito en el mes de marzo pasado por la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad y el Instituto Nacional Electoral a efecto de realizar el proceso para las elecciones federales. En este caso, le toca al INE para presidente de la República, senadurías y diputaciones al Congreso Federal. La jornada transcurrió en completo orden y absoluta tranquilidad en un ambiente de fiesta cívica donde los internos bajo prisión preventiva y que no han sido sentenciados pudieran acudir a las mesas de votaciones a ejercer su derecho a elegir representantes populares de manera universal, libre y secreta conforme a los principios electorales. Y el día de ayer, jóvenes universitarios realizaron esta actividad, este simulacro, lo llaman ellos, este simulacro de las elecciones del próximo 2 de junio para candidatas y candidato a la presidencia de la República. Entre los alumnos de las universidades de Guanajuato, del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico de Celaya. Fueron estas sedes donde se puso en marcha esta actividad. El resultado final en las tres instituciones educativas, bueno, pues favorece a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinman Pardo. El abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maine, se ubicó en segundo lugar y, bueno, pues llama la atención que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Xochitl Gálvez, ocupa el tercer lugar. Esto en las preferencias de los jóvenes universitarios. También decir que es una muestra, es una actividad que hacen los jóvenes universitarios y que, bueno, pues este es precisamente el resultado y que a través, le decía yo de un comunicado de prensa, pues dieron a conocer que los jóvenes estudiantes se congregaron en sus centros universitarios donde participaron en este simulacro de elecciones que tuvo como objetivo fomentar la participación juvenil en el proceso democrático. Este evento marca la primera vez que la red universitaria de las universidades de Guanajuato, el Politécnico Nacional y el Tecnológico de Celaya, incluye a todos sus centros universitarios, tanto regionales como aquellos ubicados en la ciudad de Guanajuato en este simulacro de elecciones a nivel nacional.